¿Qué es el Citroën C3? Estilo, rediseño, tenemos versiones en gasolina y en diésel, rescatamos el consumo de combustible, ahora que el combustible va para unas cifras elevadas, tenemos los motores turbodiesel que consumen entre 90 y 95 kilómetros por galón, por ejemplo. ¿Qué cilindrada tiene el C3? Son 1.4 en ambos motorizaciones, el gasolina es 1.4 y el diésel también. ¿Alguna característica especial de equipamiento que quieras resaltar? Tienen cuatro bolsas de aire, ahora que también, además del consumo, tenemos que pensar en la seguridad de los pasajeros, de nuestros hijos, nuestra familia, todos vienen en equipo estándar, bolsas laterales, para colisiones laterales y bolsas de aire delanteras. ¿Precio, don Arián? Tenemos promoción especialísima en gasolina en 20.990 dólares y el diésel en 22.990 dólares. Así que ya saben, pueden venir a admirar el Citroën C3 a la Expo Móvil 2011. Gracias. 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 Gracias.